Hemos estado reunidos justamente con el señor Vilte para ver el tema. Él nos explicaba que el cercado lo había realizado para poder limpiar la zona porque estaba muy sucia. Hemos ido nosotros hasta el lugar a transitarla, hemos visto que habían sacado basura. Y bueno, ahí es donde llegamos a un acuerdo en el cual nosotros le solicitamos que eso permanezca abierto y de libre entrada y gratuito para toda la gente, tanto de Jujuy como para los turistas. A lo cual accedió, quitó el alambrado, se quitaron los postes y bueno, ya quedó de tránsito libre para toda la gente. La familia Vilte dice que el Cerro de Siete Colores es propiedad de ellos. ¿Esto es así? ¿Es patrimonio de la humanidad? ¿También se puede? ¿Puede ser propiedad de ellos? Es patrimonio de la humanidad y en los títulos justamente se está evaluando en este momento. Ellos presentaron un proyecto justamente del que habla el señor Vilte. Ese proyecto está siendo evaluado por la gente de patrimonio, no solo por ellos, sino que tiene que pasar también por la gente de inmuebles para ver el tema de los títulos, por la gente de recursos hídricos, por la gente de lo que tiene que ver con medio ambiente, con lo cual nosotros con eso vamos a analizar absolutamente todo y a partir de ello vamos a poder dar una opinión al respecto. ¿Y qué pasa si se da que es propiedad de ellos? ¿Va a seguir siendo, digamos, un recurso turístico de Jujuy? ¿Qué van a tomar ustedes? Siempre va a ser un recurso turístico de Jujuy. Como te digo, no puedo, digamos, darle una respuesta actualmente porque estamos evaluando el proyecto y parte de la evaluación del proyecto es justamente ver los títulos de que realmente sean de ellos y a partir de allí poder tomar una decisión desde el gobierno de cómo seguimos hacia adelante.